Muchísimas, me dicen mis fuentes de información que el alcalde pedorro de aquí de Echagüites llegó pobre, sin una casa y que ya tiene tres de más de un millón de pesos, ya dice la compañera que cuatro sin un árbol de mango y ahora ya tiene hectáreas el cabrón sin un auto y ahora ya tiene, ponen una manita por allá y luego qué chingados están haciendo todas y todos ustedes andan dormidas, dormidos o qué pasó este cabrón está robe y robe, me dicen que es que es muy violento, que es mafioso, que es vengativo les voy a hacer una pregunta fuertecita, ¿cuántos huevos tiene el alcalde? yo creo que dos, ¿no? o tendrá más el cabrón, tendrá cuatro, seis, ocho, diez, dos y ustedes compañeros, compañeras, compañeros, ¿cómo andan? y las mujeres cuando se deciden son muy firmes y las sismeñas ni se digan hay que apretarle al cabrón alcalde hay que apretarle métanse a alertadores en internet ahí pueden hacer toda esta denuncia de las cosas de corrupción y la Contraloría sí está investigando sí está sancionando pero yo estoy convencido porque no, Chagüites no es la excepción ojalá solo fuera aquí hay muchos lugares donde no entienden a veces hasta compañeros no entienden que esto ya cambió que no se va a seguir aguantando la corrupción de nadie y entonces siguen haciendo de las suyas y yo francamente creo que va a tener que llegar el momento en que las casas que son malavidas las tome el pueblo para hacernos ser en alto a todos esos atropellos hay muchas cosas todavía por cambiar en el país muchísimas me dicen mis fuentes de información que el alcalde pedorro de aquí de Chagüites llegó pobre sin una casa y que ya tiene tres de más de un millón de pesos allá dice la compañera que cuatro sin un árbol de mango y ahora ya tiene hectáreas el cabrón sin un auto y ahora ya tiene ponen una manita por allá y luego ¿qué chingados están haciendo todas y todos ustedes andan dormidas dormidos o qué pasó este cabrón está robe y robe me dicen que es que es muy violento que es mafioso que es vengativo les voy a hacer una pregunta fuerte de cita ¿cuántos huevos tiene el